En más información, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, informó que el Estado de México sigue en semáforo epidemiológico color naranja y será a partir del próximo lunes, 1 de marzo, que se podrá retomar actividades en museos, cines, espacios culturales y gimnasios. A través de las redes sociales del Mazo Maza señaló que el Estado de México, el ritmo de contagios y hospitalizaciones continúan disminuyendo, puntualizando que hasta este día se tienen 2.272 personas hospitalizadas por COVID-19. Se destacó que la entidad se enfrenta a la pandemia de manera integral con cuatro líneas de acción que permiten disminuir y contener sus efectos, las cuales son prevención, atención médica, aplicación de pruebas masivas y temas de vacunación. El gobernador del Estado precisó que la estrategia de vacunación se inició con la aplicación de dosis en los médicos de la primera línea de atención a COVID-19 y actualmente el 62% ya cuenta con la segunda dosis de la vacuna. Asimismo, se han vacunado a los adultos mayores de 25 municipios rurales del Estado de México y en otros seis municipios más está por terminar la vacunación. En el caso de Catepec se detalló que se tiene un avance del 20% en la aplicación de la vacuna. Del Mazo Maza señaló que se continuará con el avance en la vacunación para poder proteger la vida de los mexiquenses. Las próximas dos semanas, el Estado de México continúa en semáforo naranja. Gracias a este esfuerzo, podemos retomar otras actividades para seguir avanzando. A partir del próximo lunes 1 de marzo, los museos, espacios culturales, cines y gimnasios podrán funcionar con un aforo de 30%, cuidando en todo momento las medidas preventivas. Primero, la prevención para disminuir contagios y hospitalizados. Segundo, una atención oportuna para disminuir el número de enfermos graves y de fallecimientos. Tercera, aplicación de pruebas de manera masiva para poder detectar de manera temprana los casos. Y algo muy importante, la estrategia de vacunación.